La batalla perdí por intentar, pelearme conmigo sin querer otras pasadas se vio sin avisar, la armadura de miedo que forjé Río abrazado que intimida mi ansiedad, campanario de pasión que repica sin cesar Dios lo sabe, lo que me pasa contigo, Dios lo sabe, porque no lo sé ni yo Sabe, lo que me pasa contigo, Dios lo sabe, porque no lo sé ni yo Perseguí la razón de tanto andar, sin hallar lo que tanto desee Y mi sangre por fin se reveló, cuando me tropecé con tu acento en mi colchión Tu cintura fiel, calmante de sin sabor, me siento obligado a ti, sin tener obligación